Yo comienzo ya rapeando y este no es un desafío Es que te escucho cristal y simplemente yo me río ¿Qué estás hablando hermano? Tienes mucho frío Es que me estoy observando y observo que me toca mucho frío Veo tu cara y tu color es muy sombrío Pero es que te metiste conmigo, tú viniste buscando líos No me meto en líos, la verdad que yo sonrío Sonríes porque bueno sabes que la victoria es algo mío Pierde Roma, pierde Roma, cánico sonrío Repite, repite dos veces la palabra, sonrío Uno dijo sonrío y nos vemos lo mismo El que gana, el, 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 el tú gana viejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!